hola a todos qué tal estáis bienvenidos y bienvenidas a mi canal para quien no me conozca yo soy elena si todavía no estás suscrito te invito a que lo hagas pinchando en el botoncito aquí abajo también te animo a que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos mis vídeos pero bueno normalmente subo vídeos todos los sábados y a veces de vez en cuando algún miércoles cuando voy teniendo un poquito de tiempo así que nada hoy como podéis ver por el título del vídeo os traigo uno de los vídeos que más os gustan que es un haul de aliexpress hace hace tiempo que no grabo hauls y la verdad es que tengo un mogollón de cosas de aliexpress acumuladas así que a ver si voy cogiendo un poco de ritmo y os voy enseñando porque creo que muchas de las cosas que os voy a enseñar ahora las compré el 11 del 11 si estamos en abril lo sé muy mal por mi parte pero bueno os he ido enseñando en instagram os he ido enseñando lo que me va llegando poco a poco es verdad que hace un tiempo que no lo hago pero bueno es porque últimamente ando un poco liada pero la idea es eso seguir como hasta ahora ir enseñando lo que me va llegando día a día por instagram así rápido por si queréis al link y todavía está disponible y luego ya un poco más en detalle así también me ha dado tiempo a probar un poco y os puedo contar que me ha parecido lo que es lo que os voy enseñando así que nada si os interesa quedaos a verlo bueno en primer lugar antes de empezar con el vídeo quería comentaros una cosita muchas me preguntan muchas veces me escribís preguntándome links de ciertas cosas y yo o es algo que por casualidad tengo en mi white list o no no lo tengo ni tampoco me dedico especialmente a buscar mucho en aliexpress pero sin embargo hay otras cuentas que sí que lo hacen por lo tanto quería recomendaros una de ellas que es una chica que sigo verdad hace un montón de tiempo desde antes de empezar yo a tener mi propio instagram y mi canal etcétera que se llama yumeta es una chica encantadora y cuelga tanto en su facebook como en su instagram como en su blog publica no sólo sus compras sino que además casi a diario publica links de cosas que pues la gente busca mucho últimamente como cositas de zara cositas de maquillaje de marca etcétera entonces os recomiendo mucho que la sigáis porque la verdad es que la chica es majísima si tenéis alguna duda de algo siempre os contesta y aparte que es que sube mogollón de contenido y además está muy bien luego aparte cuando recibe ya cosas siempre las publica en su blog con las medidas os enseña cómo queda así que os la recomiendo mucho bueno y ahora ya sí vamos a empezar con el haul en primer lugar os enseño estos pantalones que son como imitación cuero vienen con unos bolsillos aquí a los lados tienen la cintura elástica y bueno pues aquí los veis el problema que no me están bien vamos me están bien los puedo meter pero me quedan súper estrechos entonces no los uso voy a ver si se os doy a alguien que les den bien y yo pedí una talla xxl y ya os digo o sea a mí me gusta que queden que queden un poquito anchos y estos me quedan estrechos así que nada me costaron 5 con 45 creo que no no es mucho pero bueno cinco euros que he perdido obviamente no os he podido reclamar al vendedor porque porque bueno la prenda ha venido bien lo único pues que no me que no me queda como a mí me gustaría seguramente las medidas no recuerdo si las comprobé porque ya os digo que me llegó hace mucho tiempo pero vamos me imagino que sí que serían las que decía el vendedor que obviamente me están bien pero no me queda la prenda como a mí me gusta yo para que os hagáis una idea que si luego me luego siempre me lo preguntáis tengo una 38 según con qué tipo de de prendas 38 40 casi siempre 38 lo siguiente que os enseño es esta chaqueta o chaqueta vestido abrigo tan bonito que cuando la enseñe por instana la verdad es que me gustó mucho en la web viene como un vestido vale no sé si lo estaréis viendo ahí entero sí vale pues es así como de terciopelo con tachuelas escote en pico y aquí abajo se cierra con dos con dos automáticos me parece súper bonito este creo que se lo vi a mis petit a mis petit p que es otra chica de las que subo de las que sigo por youtube y por instagram y no sé si lo enseño porque le va a comprar el 11 del 11 y me encantó y lo compré pedí una talla l eso sí y bueno eso sí que fue un poquito error por mi parte porque me está un pelín ancho de hombros y de cadera pero es que tenía miedo que de cadera no me quedara así que bueno la calidad yo os digo es impresionante me voy a acercar un poquito más para que lo podáis ver no se le ha caído ni una tachuela tiene su forro perfecto bolsillos no lleva y no sé es que me parece no sé es que me parece súper bonita ahora veréis cómo queda yo lo uso de blazer bueno de abrigo en invierno esto es demasiado finito pero ahora sobre todo para entretiempo pues sí que lo uso más y su precio fue de 23,93 que yo creo que para la calidad que tiene está muy bien yo no soy de comprar cosas así muy caras ya lo sabéis esto tampoco me parece caro pero vamos es que para la calidad que tiene una chaqueta de estas características en zara o tres varios un sitio así son 50 euros o más y lleva unas poquitas de hombreras pero nada muy poquito es para darle forma solo lo siguiente que os enseño son unas agendas que compré que ya os las enseñe en un vídeo específico que hice sobre la agenda de aliexpress que os lo dejaré por aquí abajo para que arriba para que podáis verlo y bueno no me voy a entretener más son dos agendas que son de estas que sirven para cualquier año porque vienen sí vienen sin el sin el día es para que tú tú lo pongas así que bueno pues valen para para cualquier día este es del conejito este molan y esta pues es de florecitas una es un poquito más grande que otra pero bueno son de estas plastificadas con el hilito este para saber por el día que vamos así que muy bien está su precio fueron 4,83 y está a 10 euros así que bueno pues no están mal también junto con las agendas pedí un paquete de estos de pegatinas por un eurito no es que sea yo muy fan de pegatinas de hecho no las tengo ni usadas y las de la agenda de Mr.Wonderful del año pasado tampoco las he usado pero bueno por tenerlo y bueno pues vienen aquí un montón son muy graciosas el texto la mayoría está en inglés alguna cosa bien en chino o en coreano pero bueno vienen 1 2 3 4 5 y 6 6 bloques de estos de de pegatinas que bueno pues está es tan gracioso ha ido un montón más de cosas y un montón de temáticas o sea que si soy muy fan de las cosas de estas de papelería vais a encontrar de todo os dejaré el link si está disponible y si no uno parecido para que podáis entrar en las tiendas porque seguro que donde venden esto venden un montón de cosas más de papelería lo siguiente que os enseño es esta falda también imitación polipiel así como con mucha mucha forma mucha caída por dentro de tela de esta así como de gamuza con lo cual es calentita para invierno y es en un rosa chicle muy bonito me gusta mucho me parece que la calidad está muy bien también la tenían en verde botella que no descarto pedirme la la temporada que viene y pues por ejemplo esta la usé en nochebuena con una camisa blanca y unos tacones y es que va así de a a a y su precio fueron 7,60 así que está genial la talla pedí una L eso sí y me está me está bien en talladita y eso así que muy buena compra lo siguiente que pedí es este pichi también en polipiel la verdad es que en este pedido me dio todo por la polipiel y pues nada me ha gustado también mucho no sé si podéis ver que abajo está bien hecho menos por este detalle de aquí abajo que como veis está mal acabado que no se nota una vez puesto no se nota de hecho no sé si me devolvieron todo el dinero o parte de del dinero yo diría que todo no me acuerdo lo tengo que comprobar creo que todo el dinero y pues nada por atrás viene con con una cremallera y aquí trae estos bolsillitos el escote en pico y por la verdad que está muy bien me costó 11,60 y la verdad es que muy bien pedí una talla L y ya os digo me va perfecto y por dentro también es como la falda de por dentro ahí podéis ver que la tela está como de gamuza lo siguiente que os enseño es esto sí es el clarisonic el clarisonic aria y nada este me costó no llegó a 35 euros cuando el señor prestado nos encantó y muchas me pedisteis el link no sé si seguirá activo espero que sí si no intentaré buscar los otros bueno no me voy a extender mucho porque quiero haceros una review específica de este producto pero bueno quería también enseñarlo en el hall entonces bueno es que es exactamente igual o sea la caja es igual de hecho pude registrarlo con el código que me venía en la caja y me regalaron 25 25 dólares para gastar en clarisonic con compras superiores a 100 dólares pero bueno que te regalan 25 dólares por un producto de aliexpress y bueno pues por fuera como veis es exactamente igual acá venía con un limpiador que todavía no lo he probado la verdad me gusta mucho el bote porque me viene muy bien para llevarme de viaje pero todavía no me lo llevo no no he tenido ocasión y pues bueno viene con con su cargador su soporte y el clarisonic esto viene con un usb y me venía con el enchufe americano o inglés así que bueno no no me vale pero pero nada esto pues lo enchufo con un enchufe normal y de aquí de los que tengo yo y punto y bueno este es el clarisoni en sí que viene con su tapadera venía con dos cepillos este que era para pieles grasas y otro para piel sensible en creo que le valen los recambios del clarisoni normal por lo que me ha dicho alguna chica que lo tiene y por lo demás es que funciona exactamente igual que el clarisoni normal este a diferencia del foreo que no pita ni tiene temporizador este tiene un temporizador para hacerte la rutina en toda la cara como el clarisoni real así que muy bien es que estoy estoy súper contenta y desde que me llegó no sé si fue antes o después de navidades lo uso a diario voy alternando con el foreo a veces uso este por la noche y el foreo por la mañana o al contrario o si por la mañana no me da tiempo a usar ninguno de los chismes pues una noche uno y otra noche otro y me va genial o sea me gusta mucho y la verdad es que un acierto de compra os lo recomiendo un mogollón de las mejores cosas que me han salido de aliexpress hasta el momento junto con el foreo el foreo también me salió muy bien lo siguiente que os enseño es esta bolsa de brochas de zoeva ahí podéis verlo que venía esta esta bolsa con 25 brochas que las tengo aquí dentro ahora os las enseñaré un poco no me voy a extender mucho brocha por brocha ni nada porque no es el fin de este vídeo si queréis que os hable de este set en concreto pues me lo decís y me lo dejáis en comentarios si os hago un vídeo específico yo la verdad es que esto lo pedí con la brocha no por la bolsa porque la verdad en principio no le voy a dar mucho uso yo cuando me voy no me llevo una bolsa tan grande de maquillaje cuando me voy de viaje aunque bueno ahora que no voy a tener que estar una temporada fuera de casa y me voy a tener que llevar bastantes cosas igual no es mala idea bueno que a lo que iba que yo normalmente no me llevo esta bolsa tan grande cuando me voy de viaje pero esto lo pedí que fue un regalo que bueno elegí yo y entonces bueno pues para que el regalo fuera más completo pues me dijeron que lo pidiera con cola bolsa y tal no sólo las brochas así que bueno muy bien que la calidad del maletín es increíble o sea es de esto de polipiel viene con sus cremalleras aquí viene pues para guardar cosas otro escuchito para las brochas que está bueno pues específicamente pensado para las brochas y luego ya el último el último apartado que tiene que bueno es este que viene pues así con las cremalleras estas y con los compartimentos no sé creo que está muy bien muy completo y si y si maquilláis normalmente o viajáis mucho en temporadas largas donde llevéis mucho maquillaje pues yo creo que está genial y bueno estas son partes de estas son parte de la rocha porque la 25 no me caben en la mano hay algunas sucias porque es que las uso las uso mucho así es esa es la verdad y bueno pero quería no quería dejar de enseñaros la hay 9 de rostro creo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sí y luego el resto son son de son de ojos pero bueno no sé es que la calidad de estas brochas me encanta han perdido algún pelito cuando las he lavado alguna pero en general muy muy bien me gustan mucho y bueno estas son el resto de las brochas de rostro perdón de ojos que ya os digo es que la calidad de estas brochas es impresionante o sea yo no sé cómo será la calidad de las de zoeva lo desconozco porque no tengo ninguna pero vamos viendo la calidad de estas es que a mirar de cómo ser las de zoeva me da igual porque para lo que yo las uso y el uso que yo les doy no necesito otras brochas y aparte es que me parecen que estas son de muy buena calidad y nada el precio del pack completo de las brochas y el estuche este creo que fueron 47 euros o 48 y bueno tenías la opción de comprar solo la bolsa solo las brochas o el pack el link no sé si estará disponible porque ya sabéis lo que pasa con los links de estas marcas pero intentaré buscar uno que lo esté y si no lo encuentro bueno pues me perdonáis cuando lo si lo si lo vuelvo a encontrar en el futuro una vez haya subido el vídeo pues os lo subo bueno lo siguiente que os enseño es esto que diréis que es eso es una cajita es una caja de luz vale os estaré dejando por aquí una foto porque ahora sacarla y montarla para que la veáis la verdad me parece un poco un poco en gorro pero bueno la finalidad es que es una una caja de cartón no como de plástico que tiene una tira de led de arriba y entonces es para fotografiar cosas pequeñas pues con el fondo totalmente blanco o totalmente negro trae trae dos fondos a ver si los puedo sacar ves aquí lo veis uno blanco y otro negro y trae una tira de led con un con un enchufe para enchufarlo y bueno pues hacer las fotos eso sí cositas pequeñas la caja tendrá pues la dimensión de este cuadrado o sea no cabe muchísimo no puedes fotografiar cosas grandes pero para fotografiar cosas pequeñas y la verdad antes de tener el foco que tengo ahora pues me hacía muy buen apoyo para las fotos y su precio fue de 8,95 que está muy bien lo siguiente que os enseño son estos labiales de color pop tengo pendiente también haceros un vídeo específico con todos los labiales que tengo de color pop porque he ido pidiendo en varias tandas este en concreto el rojo es el avenue este así como más tirando a granate es el lax y este más morado es el iron bee y bueno pues la calidad de estos labiales a mí me parece que están muy bien los colores no sé si realmente se parecen a los originales yo creo que algo sí igual no 100% pero bueno la calidad me gusta mucho ya os digo usándolos con un balsamo debajo no resecan en exceso o sea esto tener en cuenta que los labiales fijos os van a resecar siempre y la duración es bastante buena o por lo menos a mí me lo parece os voy a hacer ahora unos swatches para que los veáis bueno aquí podéis ver los swatches este es el avenue el lash y el iron bee lo único que el iron bee le cuesta no es tan pigmentado como estos dos este le cuesta hay que darle un par de pasadas para que para que cubra o sea no no es tan intenso como se ve aquí de hecho ahí podéis verlo pero bueno que está bien y que me gusta igual y lo uso igual esto es el precio esto varió porque estos dos se los compré a un vendedor por 086 que están súper bien ya os digo son los que mejor me han salido y este que me costó unos 67 me ha salido un poco peor en el sentido de la pigmentación los link creo que no están disponibles pero repito intentaré buscarlos unos que estén activos vale y ya por último pues os enseño esto que diréis que es es un artilugio una herramienta de cocina para cortar huevos podéis cortarlos así como en forma de como en porciones alargadas o en o en tiras y el precio fue de un euro veinte y nada chicos y chicas eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya parecido interesante si ha sido así deditos para arriba no olvidéis suscribiros a mi canal y recordaros que podéis seguirme por todas mis redes sociales tanto instagram como snapchat como facebook nos vemos en el siguiente vídeo un besito chao